Música Estoy cansado de las peleas Y de los malos rollos Así que Abril y Ari tienen que volver a ser mejores amigas como antes Vamos a ver lo que está haciendo Abril Corre, 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 corre ¡Y Abril! ¡Ay que pesada de cara! ¡Más tío! Porque es que Ari tiene el maquillaje que me dio Natalia Encima tiene mi secador ¡Cállate! Que me abras Pero Ari está aquí, pero no está viviendo en casa ¿Es ya vuelto? Bueno, pues si se quiere llevar el maquillaje Y pues el secador a su casa Pues no ¿Pero qué dices? A ver que seguro que no es Ari ¡Deja de mentir, no es la mentirosa! ¿Qué dices, Ari? No sé qué dices, yo soy yo Bueno, Arta, ¿sabes qué? Súbete por el tejado que aquí hay un baño O sea, aquí detrás hay un baño ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, Ari, ¿eres consciente de que Arta te va a pillar? ¿Qué dices, Abril? Madre mía ¿Pero tú qué te piensas que yo soy tonta aquí? Es que la verdad va a andar y ya está, Aria, díselo Vale, vale, perfecto, perfecto Vamos rápido Vale, 1, 2, 3 Vamos, Natalia, vamos, Natalia, vamos, Natalia Salte ahí, salte ahí, corre, corre, Natalia Se va a caer en el techo, ¿verdad? No, no, Natalia, dale, dale 1, ¿vale? Vamos, 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 Natalia, vamos Eh, mira, Abril, cállate, no quiero hablar contigo, ¿vale? Me das pena Bueno, pero yo no me voy a mover aquí en todo caso a ver la puerta y te va a... Pues no te muevas y tampoco te estoy viendo pesada Sal ya y veas mi secador ¡Que no voy a salir pesada! Que no soy una pesada, pero es que es verdad, si vas de ladrona por la vida, pues no Ahí está el pasillo donde se supone que está Abril Ese es super... ¡Ah! Hay una ventana Ahí dentro hay un maldito baño y lo hemos descubierto después de 8 meses estando aquí viviendo en la casa, que locura Pues mira, que sepa... Es que no llamamos que A Pues que sepas que mira, yo me voy a casa de Celsi, que solo he vendido aquí Un momento para coger unas cosas niñas que me había dejado yo aquí Que no son tuyas, que no soy mentirosa, no son tus cosas Ahí sois unos pesados, entre Natalia con Arta que están todo el puñetero día juntos ¡Ari no socia! ¡Ari no socia! Que no me prestan ni, ni, ni un pelo de atención, que no me ayudan ni a hacer los deberes, que me tienen que ayudar Guille ¿Tú lo ves normal que me tenga que ayudar Guille a hacer los deberes? En vez de mi padre o mi madre, según ella ¡Hala! ¡Que nos estás achicando a nosotros, tío! ¡Que no sé nada que lo hemos hecho! Porque Natalia, es una pesada que ha venido aquí de acoplada, que yo no la veo aquí en la máximo y que encima me tengo que ir porque me quiero ir porque no me van a echar de venos Y porque aún menos Natalia se está haciendo la víctima diciendo que me quiere mucho, pero no me quiere nada ¡Que te calles ya! ¡Que no paras de hablar, madre mía! Mira, ¿sabes qué? Me has cansado, tío, yo me voy a salir a casa ya Se va, se va, se va, se va, rápida, 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 vamos Ha dicho que se va, ha dicho literalmente que se va de la casa Y me voy de casa por ahora siempre, porque me tenéis hasta las mineras, ¿verdad? Oló, 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 Aria está súper mega, ultra cabreada, macho Tienes que correr, besa por ella, para allá, corre, 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 corre Tengo que hacer que Abril y Ari sean amigas cien por cien Porque si consigo que Ari y Abril sean amigas, Ari se quedará aquí en la casa Vamos, Maximo Squad Ari, ven, Ari, ven, porfa Venga, vamos a hablar Quieta, quieta, estoy cansada de vosotros, ¿no lo ves? Vale, habla conmigo, ni que sea, a ver, ¿qué te pasa? Déjame, encima que me preocupo por ti ¿Te preocupas por mí? Sí Abril, Abril, qué locura de baño, tío, qué locura de baño, tío Yo nunca había visto, este maquillaje va a ser mío, o sea, me lo voy a llevar todo Vale, Abril, escúchame, calma, tú te vas a venir conmigo ya, ahora mismo, ven, rápido, vamos Oye, oye, que me llevo esto Vamos, rápido Porque es que por culpa de Abril me voy a quedar sin Ari, esto que no me gusta nada Solamente queremos lo mejor para ti, que estés tranquila conmigo con Arta ¿Para eso me has interrumpido? Pues sí, porque necesito que me escuches, que vayas un momento, que subas, que hables con Arta Que no te vayas, que no es normal, intentes arreglar las cosas con Abril Lo que no es normal es que se cuela una casa de una persona que podría haber sido desconocida Escúchame, Arta es tu padre, si se cuela una casa, tiene un motivo Ari, que te ha criado y te ha cuidado él ¿Tú quién eres para ser su potavoz, eh? Porque Arta está preocupado y ya no sabe cómo hacer para que le hagas caso Entonces, pues, 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 pues yo, pues, yo voy a venir a hablar contigo Porque yo soy la compañera de vida de tu padre y lo quiero ayudar en todo Y tú eres su hija y para mí también eres como mi hija Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Verás, ¿qué quieres? ¿Va, ahora me voy a echar la broca cuando me llevo el maquillaje o qué? Vamos a tener ahora mismo una reunión a Abril Porque la verdad es que tu comportamiento a mí tampoco me está gustando ¿Qué he hecho ahora? Eh, que me dejes en paz y ya está, que me digas eso Que no, Ari, porfa, porfa, por favor, te lo pido ya, por favor Te lo pido, por favor, una cosa, que subas, que te relajes y intentes hablar con Abril No, con Abril no voy a hablar ¿Puedes subir, por favor, por favor? Te lo estoy pidiendo Ya está, eh, que se las va Venga, chicas, ¡venid ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vamos, vamos Porque es que os voy a decir un par de cosas que ahora mismo vais a flipar, a ver El trío Calavera, ¿no? ¿Qué dices? Tú te ríes, ¿no? Sí Sí, como te has ido a vivir con tu novio y eres muy gracioso, tía Pues, ¿sabéis qué? Mirad, yo ahora mismo me voy a ir a dar una sorpresa súper tocha Que prometí a una suscriptora desde hace muchísimo tiempo Todos los chicos de casa nos vamos a ir Vais a tener la casa solamente para vosotras tres O sea que espero que vuestros líos de chicas Se resuelvan en el rato que nosotros no estemos Esto es muy serio Me voy ya Como esto no esté resuelto Cuidadito Como esto no esté resuelto y lo digo de verdad Os vais a cagar las tres Odio ponerme así, pero tío, es que las chicas tienen que entender Que se tienen que tranquilizar de una maldita vez Que ahora se está al final del vídeo para ver si las chicas se recontillan de una maldita vez o se matan Pero lo que voy a hacer yo va a ser súper mega, ultra tocho, de verdad Tengo una cosa preparada para el vídeo que vais a flipar Con lo que sí que vais, tío, por dios, a flipar a Maximus Cuauldes con harta moda.com Que no tenéis en la primera línea de escripción decirte a vuestros padres Porque hay camisetas, sudaderas, tops, mochilas, estuches, libros, de todo Dile a tus padres que te compren algo de harta moda corriendo Porque si no se van a agotar en cero coma Porque cuando se agotan ya no reponemos nunca Así que aprovechad, Maximus Cuauldes, primera línea de escripción, correr Que madre mía, es que flipo esto es culpa vuestra Esto es culpa vuestra por vuestras peleitas de niñas pesadas de niñatas que tenéis todo el maldito día Si sigo así Eh, ya Eh, 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 eh Tranquilitas de guapa Como harta me dirje Oye, tengo algún problema y me eche de casa Os dejo a las dos calvas Vale, a calvas, a ver, a ver, tres calvas en casa Una, dos y el calvo Y ahí hacéis compañía en la casita Para ella, todas, venga, a solucionar las cosas Si, 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 a mi no me hace Pues pasa, pasa Que pase Y tú, suelta esto ya Dame Fuera, fuera Fuera, no No, 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 no Que es mí, es mí, es mí ¡Para! ¡Para, hostia! ¡Hostia! ¡Para, tia! Podéis parar ya Que por vuestra culpa al final Vamos a salir a las perjudicadas Y la que va a pasar a mi perjudicada Soy yo Adiós Bueno, estarás orgullosa, ¿no? Espero que tú también cambies Es que te capacitas un poquito Y cambies tu actitud No, 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 no Bonita, te relajas Porque por tu culpa Mira toda la que se está liando Con la miedo de El novio Te puedes ir ya Te puedes ir ya Te vas tú No, yo no me voy a Eso, vete Vete Muy bien, vete, vete ¡Vale! Es que joder Es que por un po' de las niñatas Esto es que no puedo más Es que no puedo más No puedo más Están todos el día, todos el día Todas las pelitas Y con los novios Y con esto y con lo otro Y me meten a mí en medio en todo Que no puedo más No puedo más Que no puedo más Solita Es que no puedo más Y me voy a morir un día Dentro del juego Y me voy a morir Y Máximo Squad Estaréis diciendo Arta, ¿Dónde estáis? Porque estáis literalmente En medio de una ciudad ¿Por qué no estáis en vuestra casa? Y es que como ya sabéis Calvo, bueno Ha salido el segundo libro De la Máximo Squad 2 Y si os acordáis Hace más o menos dos meses Anunciamos que había un concurso Sí, el concurso consistía en que Si ganabas Pues salías en el libro Básicamente de todo el mundo Que participas en el concurso Una de las personas salía con su cara Y con su nombre dentro del libro Y no nos hemos olvidado Porque hoy hemos venido A la casa de la ganadora Vale, chicas, venid, venid, venid Que te voy a hacer un besito para vosotras Y es que os he comprado un maquillaje nuevo Ah, bueno ¿Qué haces, no? Sí, por fin Ha sido buena Así que lo tenéis en el primer cajón Venga A ver ¡Prigada! ¿Qué? Pero no Entonces lo que vamos a hacer Es que nos vamos a meter justamente en su habitación Y antes de que venga del cole Vamos a sorprenderla, ¿Vale? O sea, va a abrir la puerta Y nos va a ver dentro Imaginaos que vosotros entráis a vuestra casa sin saber nada Y aparecemos los otros Yo os fliparía O sea, que yo estaría flipando Así que vamos a ver la reacción de la chica No No, Natalia no Natalia Natalia Natalia, abre la puerta Natalia Natalia, que yo no puedo estar por ahí Natalia, que yo no puedo estar por ahí Natalia, que yo no puedo estar Es una bruma, ¿no? Natalia ¡Hasta que no os hagáis amigas nada! Que no, que no me voy a quedar con esta Que no, que no me voy a quedar con esta Que no, Natalia Está loca obsesionada con Arta, tío Está loca obsesionada con Arta ¡Cállate, Abril! ¡Haz la paz ya con Arie! ¿Te puedes callar? Así que cuando venga Arta Todos estarán por fin, por fin Estarán todavía en casa Y me podré quedar Y Arta no me va a dejar Aquí está la habitación ¿Verdad? Fijaros aquí en el primer libro De la Máximo Squad Justamente aquí en el escritorio ¡Qué locura, eh! Y obviamente como lo tiene El segundo libro Pues le hemos traído Justamente este libro Máximo Squad Dos misterios En el maldito campamento Que para que veáis que Absolutamente todo es verdad Aquí está justamente Zoe Esta es la ilustración de ella A ver, ahora es un poquito Más mayor Así que es que es Literalmente la misma persona Fijaros Zoe con el pelo largo Que ahora la veréis ¿Y qué piensas? Estar discutiendo todo el rato Cuando vamos a estar aquí Encerrada su maternidad Digo, mira Abril Ya estoy en otro nivel De verdad, o sea Literalmente me da igual La relación que tengas tú Con Unai Porque la tenéis pa'l carajo Y yo con Sergi Estoy súper orgullosa de mí Bueno, pues si tanto Arta Quiere que nos reconcidiemos Pues... Y si me mudo yo y Unai ¿Tú qué te crees? ¿Que soy tonta? Que le pasen la cara No sabe ni negociarla Pobre Emma Ya está Ven, ven, ven a saludarlo Dí hola Hola Bu Ah ¿Qué pasa? ¿Quién es la ganadora del concurso? ¿Tu? ¿Yo? ¿Quién es la ganadora del concurso? No sé ¿Si? Pues vamos a comprobar Vamos a ver si eres tú esta Que sale en la primera administración del libro ¿Esta eres tú o no? ¿Si? Pues eres la ganadora del concurso Del máximo concurso Para salir del segundo libro Esos son sueños No Somos reales 100% reales Pero es que es la verdad O sea, Arta quiere que estemos juntas Pues... Mira, me he mudado yo a la casa Para que ahora tú quieras hacer lo mismo Bueno, ¿Qué quieres? Quedarte sin Tik Tok Sin bailar Y esas cosas Bueno, tú no te metas en mi vida ¿Eh? Que a mi me da igual lo que te pase a ti No, pero es que es la verdad Ah, no, perdón Claro que lo estás diciendo porque tú te vas a ir Tú me voy a quedar sin bailar Pero no estoy pensando en mí, no en ti Pero bueno Por eso estás pensando en ti, no en mí Pues para que hablas de lo mío ¡Ah! Adiós Gracias Adiós Vamos a la máxima música Es espectacular ¿Os ha gustado? Me ha encantado Me ha encantado Adiós Adiós Nos vamos super mega ultra contentos Este que casi lo pasamos antes que lleve Sí Vamos para abajo 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 Y ya estamos justamente por aquí Por la máxima música Que quiero reaccionar a Zoe De verdad Me ha encantado Pero bueno ¿Estás escuchando esos pedace de gritos? ¿En serio macho? Solo llegan y ya están chillando Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para Vamos para 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 Oye no para 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 No 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 Eliminar Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No sé tú pero que sepas que a mí me da igual Yo me voy a casa de Cersei Me da igual Arta que lo que te estás pasando Escúchame Natalia Esta es la única Maldita Solución Que le veo al programa Vente conmigo ya Vamos Yo me voy a tener el día ahora con Natalia Que yo me iba a ir a la casa de Cersei Todo bien hasta ahí Pero imposible que vaya andando en plan Me da igual tardar tantas horas Pero uno el camino es muy largo Y no sé si me lo sé del todo andando Segundo se está haciendo de noche Estoy empezando a tener frío Y tercero Que hay un montón de horas Que llegaré por la noche Que me puede pasar de todo Joder la he cagado tío Es que la he cagado Es que no cago en todo tío Es que va que le hablo mal Sabes que pasa que a veces Encima con abrir pierdo mucho los nervios Porque en plan Me pone muy nerviosa tío Y lo que me ha dicho Ya ha sido el punto del final En plan le iba a pegar Pero es que Es que se me está yendo la cabeza literal O sea Yo no me esperaba que se iban para de por eso Y llegar a ese nivel de echarnos de casa O sea es una locura Y además Hace mucho frío Yo no sé de dónde voy a ir Porque cada de mis padres está muy lejos O sea no está ni donde vive harta Y pues no Yo pensaba que me iba a quedar aquí en la máxima No sé qué Y pues no pensaba que iba a llegar a ese nivel tan fuerte No sé tío Yo ya no sé qué hacer No voy a poder llamar a harta Ni a la de la máxima Si me voy a quedar fuera Y no voy a volver a entrar Es que ahora tengo que hacer la pelota harta Porque es que como Abril haga la pelota harta Literal que me echa O sea literal que me puedo ir de casa Ahora literalmente me lo estoy jugando todo Máximo Squad Por favor darle like por esto Y suscribiros Por favor también quedaros hasta el final del vídeo Porque yo de verdad que no sé cómo voy a acabar Madre mía Madre mía Es que Mira ahí está Ari Ahí está Abril Es que no me sabéis fatal Me he comido Mira allí Ay Estos bien Encima Natalia se va con Abril Y ya lo que falta Y la empieza a abrazar No sé Encima ha escuchado algo de que encima Ari está ahí sola O sea que supongo que Natalia se va a quedar con Abril Tanto que me quiere Tanto que lo da todo por mí Tanto que me compra lo que quiere Y mira Toma No sabes lo mal que me sabe Si después de echarnos la bronca que nos has echado ¿Te sabe mal en serio? No, no Es que cuando yo me enfado ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo me enfado Pues no mido mis palabras Y a veces pues se me da un poquito la olla Pero porque me tenéis un poquito cansada A veces con vuestras peleitas Encima Ya Natalia No te quiero volver 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 Que no hombre Que no llores Ven aquí ven Que no, que no Que no Que si a vosotras os echa Uff Yo me quedo con vosotras Que no os voy a dejar solas No Natalia Además yo no tengo ni el móvil No puedo llamar a nadie tío No llores No llores Es que cuando de la edad El brote harta Es que no No, no No me parece bien No, es que no Quiero hablar con él Otra vez Natalia, pero es que Es que sepas que Es la última vez que te veo Pues que te quiero mucho Y que Que no digas eso Que no digas eso, Abril Mira, esta es mi nueva cama Un arbusto Si es lo que quieren Que me quede dormir aquí Pues nada Me quedo aquí Tan a gusto durmiendo así Porque tampoco me quiero manchar Ni clavar nada Porque esto pincha Que se queden con Abril La familia feliz Y yo me espero Estoy muy enfadada con Arta Porque iría a casa de Sergi No habría ningún problema Pero no puedo Porque es que está muchas horas aquí Y encima sin coche No puedo ir O sea, es imposible Y ahora mismo estoy Que mataría a Arta Y a cualquier persona que se me pase Te lo juro que Lo mataría Que no os vais a ir Que no os vais a ir Que no me da la gana, tío Polines, ven Vamos No, Arta Es que no quiero ir Bueno, pero estás conmigo Ya está Pero es que has dado una me odia Que yo no quiero ir para estarme peleándome ¿Qué te va a odiar? ¿Cómo te va a odiar Abril? Que sí, que ha llegado un punto Que me ha echado de casa O sea, es que nunca No te va a odiar ¿Dónde se ha visto que Arta te echa de casa, tío? ¿Dónde se ha visto, tío? No lo sé No sé, yo no sé El punto de que hemos llegado Bueno, cálmate Vamos a ver qué pasa Mira, aquí viene Natalia ¡Ari! ¡Ari! ¡No! No, no digas que estás llorando No, me acaba de echar mi padre Y estoy muy contenta Porque como soy su hija Que no, que no Que todo va a estar bien Ven aquí, ven No, que todo va a estar bien Tú tranquila, si acabas de hablar con Abril Me abraces, tío Acabas de hablar con Abril Bueno, vale, vale, vale Bueno, yo acabo de hablar con Abril Y la verdad es que Está muy preocupada por ti Yo creo que Que sí Mira, yo creo que deberías reconcilarlos tú y Abril La técnica de manipulación Mira, Ari, me tienes muy cansada Por favor Hemos llegado a la situación de que Arta os he echado de casa a las dos Así que esto no va con tonterías, ¿vale? O me hacéis caso O no vais a tener ningún tipo de solución aquí Sí, no me mires así porque es verdad Y yo no sé qué hacéis que no hablen las cosas Porque erais amigas Muy buenas amigas Y yo no entiendo por qué no arregláis las cosas Deberíais hablarlo de una vez Jolines Va, no llores Venga Habláis las cosas Reconciliáis Arta verá que está todo bien Y todo volverá a ser como antes Si es que antes estamos súper bien Aunque menos Es que no Todo va a estar súper bien Mira, Ari, ves a hablar ya Que es una cosa vuestra Yo me voy a quedar aquí Eso es una cosa de ellas Yo no quiero irme de casa Es que no me creo aún que... Que así Sigo enfadada No lo voy a conseguir Mira, yo voy muy clara y precisa A mí ni rollos ni nada Yo voy de alta al grano Bueno, no nos renta ninguna de las dos Que sigamos enfadadas Así que... ¿Tú quieres quedarte a dormir aquí? A ver, no Nadie quiere quedarse a dormir aquí Entonces... Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como si nos reconcilamos Para que harta nos entre a casa Y podamos dormir adentro a gusto Yo no quiero reconciliarme contigo Porque de verdad Me pareces una persona totalmente Con lo contrario a mí ¿Tú lo quieres hacer? A ver si yo lo quiero hacer Si, lo quieres hacer Venga ya Firmando Perfecto, nos llevamos bien Chufi, que divertido Bueno, 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 bueno Y bueno, ¿qué? Lo habéis arreglado Yo soy... Amigas? Sí ¡Ali! ¡Qué divertido! ¡Toma, sí! 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 Y ahora que se ha ido harta Máximos cuatro Os voy a decir que mañana Voy a dormir por primera vez A las horas con Sergi en su casa Así que mañana a las 8.40